Música No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Te veo que ves una cosita y qué cosita es Música Con la A se escribe adiós Música No, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe adiós Escribimos la expresión y entronarnos el campeón Y encontramos la verdad Te veo que ves una cosita y qué cosita es Escribimos la A se escribe adiós Con la A se escribe adiós Escribimos la A se escribe adiós Música 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 Pero, pero, quieres una cosita y qué cosita es Empieza por la voz, que cero, que cero, que cero ¡Ascurida! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que eso diario, diario, de aqueo roja Es como che, eso ríe hasta el final Pero, 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 quieres una cosita y qué cosita es Empieza por la voz, que cero, que cero, que cero ¡Oh, mi hijo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unidad, con el planeta unidad Y mi beso tengo con la vida de la mitad ¿Qué ves? Una cosita y qué cosita es Empieza por la voz, que será, que será, que será Finda, fina Si, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 eso sí Es así Si, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 sí Finda Cha, cha, cha